¡Báilala, báilala! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Y su marido dice que ya no quiere estar con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Y arranca la pata con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque No hay mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila en el chono, nunca me sufrí Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que ya no quiere estar con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Y ella arranca la pata con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque No hay mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila en el chono, nunca me sufrí ¡Eso! ¡Oye! ¡Rico, pa, ya llegó! ¡Su majestad! ¡No bailes, hija, vaguitos! ¡Báilen los abrazos, báilen los abrazos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir, como va a decir! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes al caballito, que te voy a regañar No bailes al caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente, mamacita, a bailar de caballito Vente, mamacita, a bailar de caballito Te coge la vena apretada Te coge por la cintura Te coge la vena apretada Te coge por la cintura Mueve los pies, los hombros y las caderas con sabrosura Mueve los pies, los hombros y las caderas con sabrosura Y luego me dice el oído Ay, chiquitita linda, pechoncha, metí, mamá Cómo te quiere tu papacito Ay, chiquitita linda, pechoncha, metí, mamá Cómo te quiere tu papacito Ay, chiquitita linda, pechoncha, metí, mamá Cómo te quiere tu papacito Ay, chiquitita linda, pechoncha, metí, mamá La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Bailando de caballito con todas se dan un tiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Y luego me dice el oído Ay chiquitita linda, choncha metí que mamá Como te quiere tu papá de Ay chiquitita linda, choncha metí que mamá Como te quiere tu papá de Ay chiquitita linda, choncha metí que mamá Como te quiere tu papá de Ay chiquitita linda, choncha metí que mamá Como te quiere tu papá de Llegó la bota Llegó la bota La bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover los pies No importa que te duela, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Báilala, báilala eso La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Pero es que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no es de esta la culpa, entonces sé quién es Le burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, al gato y al ratón, sin consideración La bota, la bota, la bota, la bota Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita a dormir Y yo vi una colega mirándome a mí Y yo grité Ay, la colega Y yo grité Ay, la colega La gente anda diciendo Toditos asustados Toditos asustados Empezaron a gritar Huye, José Huye, José Ven, paga Cuida con la colega Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Y yo la tengo que matar Si me muerde los pies Y yo no puedo ir a bailar Esa falla Ven, paga Cuida con la colega Te muerde los pies Ay, ay, ay Si me muerde los pies Y yo la tengo que matar Si me muerde los pies Y yo no puedo charañar Esa falla Ven, paga Cuida con la colega Te muerde los pies Ay, sí Váganos, abrazo Báiganos, qué rico ¡Viva! ¡Eh! ¡Vámonice, vámonice! ¡Vámonice, vámonice! ¡Vámonice! Y yo grité ¡Ay, la culebra! Y yo grité ¡Ay, la culebra! La gente anda diciendo Toditos enojados Toditos asustados Se empezaron a gritar Uye José, Uye José Ven, vaga Cuida con la culera Que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Yo no puedo charabiar Esa falla, ven Vaga Cuida con la culera Que muerde los pies ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito!